Dennis Javier Márquez Ferrer, de 22 años, falleció cuando conduce a una motocicleta en la vía que conecta el corregimiento La Mesa con Valledupar. Dos personas, entre ellas una mujer que se desplazaba con la víctima, resultaron heridos. Al parecer el accidente se habría registrado por exceso de velocidad y consumo de alcohol. Tres personas que se desplazaban a bordo de una motocicleta perdieron el control y se estrellaron contra un árbol en la vía que de Valledupar conduce al corregimiento de La Mesa, región de Azúcar Buena, dejando un saldo, un hombre muerto y dos heridos. Los hechos se registraron pasadas las 10 de la mañana de este domingo, cuando los tripulantes a bordo de una motocicleta VWS de color roja, placas HNH 90E, por imprudencia y exceso de velocidad, se salieron de la vía, aunado al consumo de bebidas alcohólicas y, según testigos del hecho, se evidenció cuando trataron de ofrecerle ayuda. El conductor de la motocicleta, identificado como Dennis Javier Márquez Ferrer, de 22 años, de nacionalidad venezolana, falleció de manera inmediata en el sitio, mientras que los heridos, entre ellos una mujer, fueron llevados en ambulancia a un centro de salud de la ciudad con múltiples traumatismos. La inspección técnica al cadáver fue realizada por parte del Tránsito y Transporte, DECES. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma, CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Noblesita, sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los Caciques.